Hey, yo soy Frank Sparta, 356, nos encontramos aquí, en un nuevo video de Mancoro Acompañados por el serenísimo Mike Por el serenísimo Raptor Y por el serenísimo Zeny Esta vez, chicos, os he traído a un fucking lock A un fucking lock Exacto, pero... Oye, oye, bro, oye, bro, ¿todo bien en casa, bro? ¿Y si hablas como hombre, bro? Bro, yo hablo como macho pecho peludo con pelo en el pecho ¿Cómo vas a hablar tú con macho pecho peludo si no hablas como perra? Bueno, ¿quién me viene a hablar, sabes? Mira, mira, mira el pecho peludo, mira el pecho peludo que tengo Yo también tengo pelos, pero no te puedo mostrar dónde ir Esta vez, os he traído a un lucky blocks, pero un lucky blocks diferente, un lucky blocks extremo ¿Van a tocar pelos? ¿Extremo? No, 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 los lucky blocks al principio iban a ser normales, como siempre Pero va a haber un cambio, seguidme, seguidme Que después de la primera tanda de lucky blocks, nos encontraremos con la primera de las primeras Esta, aunque parece muy fácil porque son unos simples saltos en slime Puedo prometer que con compañeros tan trasposos como los que tenemos, como Mike, como Raptor Cualquiera se puede caer ahí porque te tira Después de esta prueba nos encontramos con una segunda tanda de lucky blocks Y un laberinto que tendremos que pasar sin romper ni utilizar ninguno de los materiales que hemos conseguido Y por último, después de esa tercera tanda de lucky blocks, nos encontraremos con el enemigo final Un dropper épico increíble que... que no vamos a mentir de una forma un poco extraña Pero da igual, no os fijéis en eso, el caso es que va a ser un dropper súper complicado En el cual si morimos, perdemos todo lo que hemos conseguido y nos tenemos que ir a la batalla final sin absolutamente nada Porque esa es la última prueba de todas Una batalla final situada en un cuadrilátero de obsidiana en la cual se tendrá que demostrar quién es el mejor jugador de Minecraft Aunque... no vamos a mentirnos, todos sabemos que yo soy el mejor El caso es que lo demostraremos en el ring Y así, dentro vídeo Entonces vamos a empezar por el... más nombre de todos A ver, hacéis... Pero si este es el más guapo, mira, mira que guapo, mira que guapo Pero no me pegues Viste, viste, que soy súper guapo, lo sé Mira que tiene... que tiene espinas Ah, o no tiene espinas Ah, no, no tiene espinas No, es que te pega, te pega a Raptor Que al que le das, te pega a Raptor ¡Me toca! Por cierto, mira, es que se ve el look y blog Oye, ¿por qué este video tiene un dibujo que mola? Hombre, pues porque se acorde a lo que mola a cada uno Por ejemplo, Raptor, pues tiene un look y blog que deja mucho que desea Se dan cuenta que hay un cierto grado de bullying hacia mi persona Porque me ha sido una cosa más fea ¡No rompo yo, joder! ¡Buena, Raptor! Tengo un casco, tiene una polla ¡Hola! ¡Te dibujaste, me ha tocado el mejor de todos! Es un agregao, es un agregao ¡Es! Tiene fotos de Twitter y todo, eh ¡No! Te ha tocado el mejor de todos, bro ¡Eh, que no le pegues, oye, que lo he hecho yo! Es un muñeco de nieve que se hizo así ¡Es que... es que... ¡Uy! ¡Tenete! ¡Cuido! ¡Míralo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Abrácalos, abrácalos a Zenix! ¡A Zenix! ¡A Zenix! ¡A Zenix! ¡A Zenix! ¡Corre a Zenix! ¡No! ¡Esta es cosa que te gusta a ti, Esparta! ¡Que no, bro! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Oye, estúpido! ¡Estúpido! ¡Dejadme el pari! ¡No! Acércalos, acércalos, Esparta, acércalos acá ¡Aquí, aquí! ¡Ya me encargo! ¡Deseo una gran explosión! ¡No! ¡No! ¡O sea! ¡Ha funcionado! ¡Mi deseo ha sido realidad! ¡May! ¡Me has hecho perder toda la teniente, eh! ¡Yo tengo mi casco! ¡Pero sigue siendo más grande! ¡Ha perdido, ha perdido lo único que tenía! ¡Jajaja! ¡Y le sale un taco! ¡No me lo puedo creer! ¡Los derrotas son los más inútiles de todo, chaval! ¡A ver! ¡Me toca! ¡Ada! ¡SUS! ¡Vuelvo a tener mi TNT, bro! ¡Eh! ¡Oye, no, no, no! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No! ¡Eh! ¡Vuelvo a tener TNT! ¡No! ¡Eh! ¡Escapa! ¡Escapa! La inteligencia lo persigue, pero Mike es más rápido. ¡Mucho más rápido! Oye, ¿de quién reís? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! 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 ¡Mantaritos! ¡No, va por mí! ¡No me lo creo! ¡No te ríes de mi muñeco de nieve! ¡Ahora no te ríes de Alfredo, eh! ¡Rich! ¡Me pedo con Alfredo! ¡Mike, ayúdame! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Rich! ¡Maciéndeme, Rich! ¡Ayuda! ¡Pero queréis cargaroslo! ¡Me cago! ¡Cárgatelo tú! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí él, Rich! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hostia, Raptor! ¿Qué tenéis? ¿Cómo que Raptor? ¿Cómo que Raptor? ¿Cómo que Raptor animal? ¡Raptor tiene un hacha gigante y el otro! ¡Adiós! 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 ¡Eh! ¡Nos vemos! ¡Esparta, Esparta! Esparta, te quiero hacer una propuesta. ¿Quieres ver mi espadota? ¡Oh, Dios! ¡Qué pedo! ¡Es una super espadota! Yo que creía que los lúquiles de rap eran los más inútiles de todos. ¡No se hiciste mal! ¡Nos vamos! A ver si alguno se cae. Oye, pero que sois unos tramposos. Lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. ¡Escitoso! ¡No, no, no! ¡Esparta, esparta! Pero que dice que no van a hacer trampas, Madre, tus trampos. No me hagas usar los bloques de diamante. Esparta, esparta, lárgate. A la que os den. Yo sigo, yo sigo. Siguiente. ¡Esparta, esparta! ¡Me ha tocado un cubo de agua! ¡Mike, bro! ¡Qué quiero esto que salvará! ¡No, Mike! ¿Dónde te sentaste, Mike? ¿Dónde te sentaste? ¡Que me muero! ¡Gente! ¡Que me muero! ¡Vete y saca un puerto de diamante! ¡Que me muero, no! ¡No, no, no! ¡Underfell! 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 Ahí se ha quedado. ¡Esparta, atréate a mí! Mike, no te vuelvo a ayudar en mi vida. No te vuelvo a ayudar en mi vida. ¿Dónde está? ¿Dónde maldito está? ¡Que te vea! ¡Que te vea! ¡Te he dado un underfell para que sobrevivas y me han matao! ¡Me han tocado Lucky Blacks, bro! ¡Mira, mira, mira! ¡A ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Te lo robo, te lo robo! ¡Róbalo! ¡Quédatelo, quédatelo! ¡Róbatelo! ¡Te la puedes quedar! ¡Quédatelo! ¡Esparta, aquí estamos a salvo! ¡Esparta! ¿Quieres que sea buena gente contigo? Dame algo, bro. No me dan nada. Toma, bro. Te voy a dar esto. Yo tengo un montón de basura. ¿Qué es esto, bro? Para ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Chaval! ¡Me voy a quitar la rata esta! Podrías haber compartido. Comparte un poco, ¿no? ¡Esparta! ¡Para ti también! ¡Oh! 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 ¡Mira, bro! ¡Tengo la espada de la vida! ¡Yo me voy! ¡Unas botas Zetas! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Y el laberinto. ¡No! ¡Barda! ¡Esto se adelantan tú solo, cabrón! ¡No me dejes! ¡Pues claro! ¡Nos vemos! ¡Oye, sin insultar, eh! ¡Gente! ¿Alguien me puede dar un underpel? ¡Tengo problemas! Te va dar un underpel tu hermana. ¿Dónde narices está el camino? ¡En el arco! ¡No queréis escaparlo! ¡Lesbato, ya salí del este! ¿Cómo narices? ¡Oh! ¡Escapé! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Un poco! ¡Oh! ¡Un arco! ¡Un arco! ¿Esto qué hace? A ver. ¡Le está yendo muy bien! ¡Le está yendo! ¡Ay no! ¡Ah! 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 ¿Esto qué es? ¡Un estandarte amarillo! ¡Con pedo! ¡Ah! 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 ¡Tengo una novia! ¡Tengo una novia! ¡Tengo una novia! Yo me voy de aquí. Aquí huele a raro. ¡Ostras! Este es el último look y bloque antes del Grandropper, eh. ¡Lo recomiendo! ¡Hanme quedado un montón! ¡Hanme quedado agua para hacer el Grandropper! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo 20 diamantes! ¡Me tocó! ¡Me tocó! ¡Me tocó Madrid de Mike! ¡Eh! ¡Pero si son las madres de Esparta! ¡Esos son Esparta! ¡Estás distante! ¡Esparta! ¡Espera! 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 Vale, yo tengo un cubo de agua que me ha tocado el dropper. Así que lo puedo usar, ¿no? ¡No! 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 ¡Eso es hacer trampa! ¡No es trampa! ¡Es éxito! A ver, yo me voy a hacer el dropper como una persona legal. ¡Yo estoy haciendo el dropper! ¡No! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Épico! Ahora esto va por niveles. Entonces podéis coger el cofre que os haya tocado según lo que habéis llegado. Yo he llegado segundo. ¡Mira lo que viene el mío! ¡Mira lo que viene el mío! ¡Mira lo que viene el mío! ¡Vas a flipar! ¡El mío también está cheto, chaval! ¡Nos vemos! ¿Qué serve? Vale, ahora cada uno a su zona con las Ender Pearls. Ahora voy a equiparme todo lo que tengo de manera ordenada. ¡Ay, tengo dos Lucky Blocks que me hay que ver! ¡Oye! ¡Fuera de mi zona! ¡Eh! ¡Espera! ¡Déjame salir! ¡Dame un tiempo, ¿no? ¡Que está tirada en mi zona el gato! ¡Es inaceptable! ¡Uy! ¡Que tengo unos diamantes de colores! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Tengo armadura de colores! ¡No! 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 ¡No puedes pasar! Vale, yo ya estoy listo. ¿Estáis listos todos? Oye, no me apuntes con una carretilla de bomba, ¿eh? Vale, ¿estáis todos listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está listísimo! Pues empezamos a la de 3, 2, 1... Voy a poner esto. ¡Ya! ¡La técnica del campero! ¿Dónde vas? ¡Listo! ¡Listo! ¿Dónde vas? ¡A ver! ¡Aquí no tienes una hacha para romper! ¡Aquí no tienes una hacha para romper! ¡Aquí no tienes una hacha! ¡Aquí no tienes una hacha para romper! 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 ¡Qué rato tiene caballo, guapo! Es invisible, pero se vea la batalla. Todos a por acelis, todos a por acelis. A tomar por saco, porque estás se arrojado. Mike, Mike, Mike. Hagamos equipo contra el del caballo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué contra él? ¡FREX! ¡MUER! ¡Muere! 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 ¡Escapamos! ¡Ospiramos! ¡A morir! ¿Dónde vas? ¡Uy! ¿Dónde vas? ¡Muere! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Muere solo! ¡No! ¡Muere solo! ¡No! ¡Muere! ¡Se lo quedamos tú y yo, bro! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! A ver, Mike, Mike, Mike. A ver, a ver. Creo que no nos vamos a matar en la vida. Tenemos que hacer un cuadrilátero de pelea. Me duele a mí, ¿eh? ¿Cuadrilátero de pelea? No, no. Quieres llevarme a tu territorio, pero no me vas a engañar. Pero que no tenemos... No nos vamos a matar en la vida. Que no haya espacio. A ver, vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí. He empezado. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vente, vente, vente! ¡Que se come otra! ¡Pues ahora que me como otra! ¿Dónde vas? ¡Pues no! ¡Que tu espalda! ¡Salta y escapa! ¡Victoria! ¡Soy sorry! ¡Alguien me da leche! ¡Que no! ¡Que me veo invisible! ¡Espero que os haya gustado el vídeo! Y recordad que si lo ha sido así, podéis dejar un pedazo de like. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!